Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar por qué he decidido realizar este video. Primero que todo porque me he comprado una plancha que para mí es la más maravillosa del mundo. Y les estoy hablando de la espectacular Carmen G3 Salon Pro. A mí me encanta su diseño, la elegancia de su empaque. Me parece muy elegante. Les voy a enseñar el diseño. Como pueden observar, acá es un G3 Salon Pro. Aquí conservo el manual de instrucciones. Esta maravillosa plancha posee platos puros de cerámica de turmalina, que permiten de que se lice suavemente por mi cabello sin nadármelo. También posee control de temperatura desde los 180 grados hasta los 400 grados Fahrenheit. Tiene un voltaje dual, cual permite que cuando viajemos a cualquier destino no tengamos ningún inconveniente para utilizarlo. ¿Qué más les cuento de mi plancha? Bueno, a continuación les voy a hacer una pequeña demostración. Esta plancha, cuando la utilizamos, cuando yo la he utilizado no me, y me, cuando yo la he utilizado me elimina completamente el frizz. Bueno, aquí la estoy encendiendo, esperemos a que se caliente un poco para comenzar a dar una pequeña demostración que les voy a hacer. Más adelante les voy a hacer un video donde yo voy a mostrar cómo me plancho mi cabello. Y en este mismo video les voy a pegar algunas fotos con el cabello rizado y con el cabello completamente liso. Algo muy ventajoso de estas planchas es que después de alistarte el cabello, te queda el cabello supremamente brillante, sedoso. Cuando compres esta plancha, te lo voy a decir de una vez, estas planchas son bastante costosas. Para mí son bastante costosas, pero yo he decidido hacer la inversión porque los resultados son maravillosos. Son sorprendentes los resultados. Las he comprado, esta plancha la he comprado en una página en línea llamada bellas.es. Como yo tengo el cabello bastante grueso y rizado, y he probado muchas planchas. He probado la Bybyless, he probado la Coriolis, y sinceramente no he obtenido el resultado que realmente espero, que realmente deseo. Bueno, aquí ya calentó mi plancha, que me llevo un cubo el cabello, para hacerles la demostración. Y con este trispito. Vamos a ver. Se rejiza suavemente el cabello, no me lo está hablando. Con una sola pasada, me lo he dejado completamente liso, brillante, sedoso. Como pueden observar, por eso es que me encanta esta plancha. Estoy completamente feliz. Estoy muy contenta con mi plancha, Carmen G3 Salón Pro. ¡Qué asustó! Bueno, amigas, amigas y amigos, hasta la próxima oportunidad. Que te queden. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.